de talentosos músicos que viven aquí en Nueva York, en su mayoría, con excepción de Papo Luca, para el cual pide un fuerte aplauso, que se encuentra aquí en Nueva York y lo trajimos. Y esto se va a poner en algo esta noche. Vamos a empezar con la descarga y vamos a darles el fuerte aplauso a Johnny Pacheco y sus estrellas. Que se oigan, familia. ¡Listo! 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 Oye, qué rico suena, la centella morena. 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 Oye que rico suena, las estrellas modernas Oye que rico suena, las estrellas modernas Oye que rico suena, las estrellas modernas Oye que rico suena, la estrella moderna, 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 oye que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!